Ayer Patti Chapoy hizo público en Ventaneando, que Ingrid Coronado renunciaría al programa Venga la Alegría, y esta mañana, la conductora publicó una fotografía en su cuenta de Instagram la cual acompañó con un emotivo mensaje donde se despide del matutino y de TV Azteca. De acuerdo con Ola, como todos los días Coronado participó en el programa como si nada ocurriera, no hizo ningún pronunciamiento frente a cámara sobre su salida de Venga la Alegría, su despedida hasta ahora fue a través de redes sociales y a propósito del Tank Sibin. Además de agradecer a la televisora para la que ha trabajado desde 1999, Ingrid Coronado aprovechó para dar gracias a la vida por sus hijos y por todas las bendiciones. Gracias a mis hijos Emiliano, Luciano y Paolo por mostrarme la belleza y dulzura todos los días. Punto. Gracias a mi familia por quererme tanto, gracias a Dios por desafiarme y ayudarme a ser mejor cada día, de acuerdo con lo declarado por Patti Chapoy. Aunque Ingrid ya no aparecerá en el matutino, se está preparando un proyecto para ella, en dos o tres meses, información que todavía no se ha confirmado, aunque la titular de Ventaneando comentó que tiene conocimiento de este proyecto de muybuenafuente.nl. ¡Suscríbete al canal!